más de dos millones de niños de entre 5 a 17 años de edad inscritos en el sistema educativo público comienzan este día un nuevo año escolar en honduras emocionados por iniciar una nueva etapa los alumnos salieron desde temprano desde sus casas para llegar a los más de 23 mil centros educativos que hay en todo el país desde las 6 de la mañana las autoridades abrieron los portones de las escuelas y colegios de honduras para atender a los estudiantes en el 2019 el sistema educativo público tuvo un atraso con varios indicadores este año las autoridades se centrarán en mejorar la cobertura escolar y retener a los estudiantes para reducir la deserción en el año 2019 fue más de 100 mil alumnos contentos porque está nuestra labor pues estar con los jóvenes acá pues también genera una alegría ya que la juventud pues le transmite a uno alegría si a iniciar las actividades académicas correspondientes a este año 2020 pues cuando hablamos de educación debemos de hablar algo global aquí debe haber un apoyo de la comunidad estudiantil debemos hablar de un apoyo de las autoridades educativas apoyo de nosotros mismos como docentes los padres de familia que son fundamentales para que esto tenga éxito claro yo creo que debe de nombrarse una comisión para que visite centros educativos y puedan ser reparados o puedan ser mejorados puedan ser equipados con mobiliarios pupitres pizarras para que el ambiente escolar sea más agradable para los niños hace una semana el gobierno de honduras a través de la secretaría de educación lanzaron la campaña te queremos estudiando la cual pretende matricular a más de 12 millones de niñas y niños y adolescentes además de garantizar la permanencia de los mismos en las aulas de clases siempre con trabajo coordinado entre alumnos maestros autoridades y los mismos a padres de familia pues que los apoyen pues con lo que es necesario para que ellos estén bien bueno pupitres la asistencia a todos buenos buenos establecimientos buenos locales eso es lo más importante que lo nuestro nosotros como padres estemos pendientes de ellos para que ellos estén bien acá también con el objetivo de desminuir el número de desertores a través del programa presidencial a 2020 se estarán dando unos 60 mil bonos a estudiantes y 16 mil becas solidarias para alumnos del séptimo octavo noveno grado y secundaria en 233 centros educativos de los 126 municipios de honduras con el objetivo de desminuir el número de desertores a través del programa presidencial a 2020 se estarán dando unos 60 mil bonos a estudiantes y 16 mil becas solidarias para alumnos del séptimo octavo noveno grado y secundaria parte de los retos importantes para este año 2020 y en comparación al año 2019 según informe publicado por la asociación para una sociedad más justa a ese cota publicó un informe sobre el aporte de los padres de familia en la educación el documento establece que un padre tiene un gasto promedio anual de más de 29 mil lempiras por niño en básica y unos a 14 mil lempiras para secundaria contenta a iniciar clases alegres pese a que según las autoridades de gobierno hoy debían iniciar las clases en todo el sistema público a nivel nacional pero hay centros educativos que han tomado la decisión de iniciar clases el día martes e incluso hasta el próximo miércoles el departamento de cortes es el segundo departamento con más estudiantes en el año 2019 ingresaron unos a 363 mil alumnos sin embargo el que más reportó desertores fueron casi 23 mil estudiantes que desertaron de las aulas de clase en este departamento el 31 por ciento emigró a otros países de la mano en la parte académica debe de ir la infraestructura del país es por ello que se han destinado cerca de 3 mil millones de lempiras para la reparación de centros educativos a nivel nacional con las imágenes de gerson lópez álex cáceres hable como habla televisión digital